La Corte Suprema de Justicia confirmaría en los próximos días como inconstitucional el decreto de indulto durante el gobierno de Carlos Menem que benefició al ex Ministro de Economía de la Dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz. En un fallo que saldrá en los próximos días, la Corte Suprema confirmará que es inconstitucional un decreto de indulto que benefició al ex Ministro de Economía de la Dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz. La medida permitirá que Martínez de Hoz siga siendo juzgado por el secuestro de dos empresarios. Ya la Corte Suprema se pronunció en otros casos, como en el caso de Viñones, Riveros y otros genocidas que hoy están siendo juzgados pero el tema de Martínez de Hoz se viene postergando y suponemos que este fallo permitirá no solamente avanzar en la causa que existe contra la persona de Martínez de Hoz, sino contra toda la estructura empresarial que se benefició con la dictadura militar. Los Guttheim pasaron por el Departamento Central de Policía y por la cárcel de Caseros. Aún presos mantuvieron reuniones con funcionarios que trataron de cambiarles su libertad por exportaciones que tanto interesaban a la dictadura. Creo que lo de Martínez de Hoz es imprescindible que se resuelva. Realmente creo que la Corte debe pronunciarse rápidamente. No podemos seguir esperando más tiempo en este tema.